que bueno que estoy enfermo voy a tratar de cantarles una canción ojalá que sea en su completo grave voy a tratar de cantarles voy a tratar de cantarles una canción ojalá que sea en su completo grave voy a tratar de cantarles una canción ojalá que sea en su completo grave voy a tratar de cantarles una canción ojalá que sea en su completo grave voy a tratar de cantarles una canción ojalá que sea en su completo grave voy a tratar de cantarles una canción ojalá que sea en su completo grave voy a tratar de cantarles una canción